Bienvenidos a Culturama, un espacio donde la cultura predomina, donde encontrarás música, arte, historias, costumbres, tradiciones y mucho más. Culturama, tu espacio, tu zona cultural. Han pasado 20 años que este artista partió de este mundo dejando una identidad estética, cultural y una importante herencia artística a un pueblo que poco a poco ha perdido su interés por el lugar. Un pueblo desagradecido, donde las obras artísticas no tienen un valor patrimonial ni sentimental, donde no se expresa con valor los gustos artísticos como los lemas que siempre expresan los caleños. Cali, la capital de la salsa, lo demás es loma. ¿Por qué no tan bien expresar? Dejada, escala. Y vive. Así se ha nacido en Pereira, era mascaleño. Pero, ¿por qué su nombre es tan poco conocido? Hola, mi nombre es Carlos Quintero, soy artista plástico, historiador del arte y el maestro Fernando Tejada fue uno de los grandes artistas colombianos y sobre todo radicado en la ciudad de Cali desde la década más o menos de los 30 hasta su muerte en las primeras décadas del siglo XXI. Un artista que se destacó en diferentes medios y técnicas como la pintura, el dibujo, el grabado, la serigrafía y también en la escultura, especialmente las tallas en madera, así que, digamos, le dieron como un gran renombre a nivel nacional, así no haya trascendido mucho a nivel internacional. De su trabajo, pues vale la pena destacar también que incursionó en nuevos medios para su época como la fotografía, fue una persona que mantuvo una relación directa con lo fotográfico y también, especialmente, con el cine o el video en piezas emblemáticas que podrían considerarse como antecedentes del videoarte o del cine experimental colombiano. Hernando Tejada, digamos, también, pues, se conoce muchísimo por su famoso gato a orillas del río. Los gatos fueron especialmente importantes para Tejada porque siempre los tuvo presentes en su obra, tanto pictórica como gráfica, como en escultura también. Y vale la pena también destacar muchísimo su serie de obras de mujeres. Tejada era un amante de las mujeres, siempre estuvo muy pendiente de ellas en las inauguraciones y en las exposiciones, y tuvo una gran cantidad de amigas que posaron para él y que fueron una inspiración para muchas de sus obras. En esas obras de mujeres, por ejemplo, se recuerda muchísimo una que está en la colección del Museo de la Tertulia, que es Teresa la Mujer Mesa, o Paula la Mujer Jaula, o Estefanía la Mujer Telefonía. Son obras, objetos, objetos utilitarios, pero con formas de mujeres, donde se destaca especialmente la desnudez femenina, se destacan los rasgos eróticos de las mujeres, los senos prominentes, los grandes ojos, las grandes manos, todas ellas muy bien elaboradas por Tejada en madera, tallas en madera, policromadas en la mayoría de los casos. El arte de la Mujer Telefonía Hernando Tejada, pues, debería ser considerado como un artista importante de la ciudad de Cali, de la región del sudoccidente colombiano y de Colombia. Tejada, debería tener precisamente un museo que se dedicara a preservar y dar a conocer su trabajo, porque, pues, como ya lo he dicho en esta pequeña charla, Tejada, pues, está como en un punto neurálgico, digamos, del arte nacional, en esas décadas de los 30 al 2000, donde establece, digamos, una serie de posiciones artísticas y estéticas que, digamos, plantean nuevas reflexiones sobre el arte, en ese paso de lo que podría ser el arte moderno, el arte contemporáneo. Actualmente, no hay ninguna institución cultural de Cali que haya demostrado interés de recibir obras del maestro Tejada, especialmente su casa, donde guarda la totalidad de sus obras y que ésta se pueda establecer un gran centro cultural. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!